Y vi el otro donde había pocos palos, y vi que venía caminando mi papá, con mi mamá, y vine y me dijeron, hijo, ¿veniste por acá? Yo le dije, no, no, le dije, veniste para acá, para que vamos nosotros, no, no, no. Y vi que fueron caminando ellos, y después yo solo me quedé para ir, y yo desperté porque, chico, me despertaron. A lo que voy, chico, a lo que voy, chico, de que ellos andaban, estaban en los dos. Estaban en una decisión. Uno estaba bien poblado y el otro no estaba bien poblado. De palos. Ajá. Pero no sé qué significa eso. Intérprete de sueño, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, intérprete de sueño? Eso, eso, de los... ¿Los enanos? No sé, yo en la luna me quedé porque... Imagínense que hasta comencé un nuevo video yo porque dije yo, este va a estar bueno, este sueño enano. Y se quedó como siempre. Ajá, cabalos. No haya que caminar. Se quedó como siempre. ¿Cómo? A medias. Yo una vez soñé, miren... ¿Qué estaba con la Yem? 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 No, yo voy a contar una de las cosas. No, yo voy a contar una de las cosas. No, yo tenía cuenta de que yo tenía por unos tres años y medio que estaba cuando yo estaba en Guatemala porque yo no iba a rozar caña allá con tu culpa. Y yo sueño un sueño bien raro, pero gracias a Dios hasta ahorita no se cumplió. Ya tengo a los días de que le soñé. ¿Quién iba a casar con la Yem? Y no se cumplió. ¿Quién le quiere decir? ¿Qué pasa con la Yem? ¿Qué pasa con la Yem? ¿Qué pasa con la Yem? No sé, porque si lo soñé y se da, tal vez igual. ¿Verdad? ¿Es que la Yem? ¿No es que a mí me olvidaría por la mañana? ¿Qué pasa con la Yem? No, no. ¿Qué pasa con la Yem? ¿Qué pasa con la Yem? Sí, pero no es sueño. Es pesadilla, puede decir. No es sueño. Sí, o sea, estamos hablando, estamos hablando de sueño de que soñaste y se te cumplen. O que pensamos que te van a cumplir. La primera vez, la primera vez. que yo me levanté hasta llorándose ahogándome todo eso pero eso fue demasiado feo porque yo no pensaría yo soñaba qué sé qué pero el otro lado no sé si era pesadilla yo no sé pero cabal soñé que mi papá era el que me tenía matado pero lo hacía de una forma muy violenta yo me levanté llorando y piense que ese día ese día porque yo estaba con mi papá yo solo me quedaba bien viendo pero con miedo o sea con ese miedo y yo solo mejor me le apartaba o sea y ya se fue hace como años yo solo me quedaba bien y ahora tenía ese temor y él me decía y tu papá nada que ver y él me decía hija qué te pasa y esta dicha sí compa también ya ves que soy en divinidad esta vez yo que él estaba soñando que sopa lo quería convertir sopa de mondón que le iba a hacer y él me preguntó y me dijo pero qué te pasa contame y yo entre lágrimas todavía porque yo volví a llorar y yo le dije papá pero es que vos me querías matar en el sueño porque él en el sueño agarraba el cuchillo y me lo metí aquí y aquí estamos con las mujeres que amanecen dándole reata al marido porque el señor que la estaban ganando y aquí estáis y aquí estáis y aquí estáis que yo he soñado bastante, bueno estos tres días, he soñado bastante de que varias personas como que me quieren asesinar, de que me persiguen, me persiguen, pero yo logro escaparme y todo eso, pero que no me logran matar, o sea que si hoy sueña que si la agarra es que a vos te gustan las películas de terror pero no es que lo ve, solo cuando ve con ustedes al día, y nunca va, siempre veo que hay alguien que me quiere nunca va, nunca va oiga camarón solo un día que no fui, oiga solo un día no he ido yo también pues si yo cuando alguien me va a contar un sueño malo, como dijo el gordomelo, que mejor ni me lo cuenten como dijo el gordomelo este día, lo malo se va a hacer lo malo el domingo de la noche, este sueño se me hizo realidad, así que se hace realidad estaba soñando que yo me estaba comiendo cuatro pupus en la barra, y ayer que yo vine en San Salvador en la tarde, y dije, voy a hacer realidad este sueño, dije, mire para la barra vaya a ver que sueña divinidades a todos los que se compren los sueños eso es cuando uno se acuesta sin comerme ese no es sueño, ese es ámbar no sé si usted hoy el gordomelo dijo que lo malo se se desechan y lo bueno se queda aún, hermano si, pues si porque fíjese que vaya, si te clavas en un sueño la verdad que llega a preocuparte y a veces te llega a bajar mucho los ánimos porque estás con esas gran preocupaciones dice que si uno lo cuenta no se hace realidad y mira, ahorita ya está despidiendo, le dicen que está el señor ya, que está bien mal no, no, en serio, en serio si, me está diciendo a Nayeli que está bien mal o sea, que el señor está despidiendo ya, y que dice que ya el último día ajá, Chele, que iba a decir es que mira, pues uno puede, no es de tenerle miedo a los sueños, pienso de verdad porque no los puede escuchar aún hay veces le cuentan a uno que lo han visto a uno en ataúd o muerto, qué sé yo, verdad pero fíjense que hay una cosa bien curiosa porque hasta la Biblia dice de que de que una interpretación, un sueño, una revelación o algo que te vaya a contar o una persona, un pastor o un profeta o qué sé yo este, cómo lo puedes descifrar si es para vos o no por tres simples pasos uno, tiene que ser consolación, exhortación o edificación esos son los tres, los tres pasos ni bueno, entendido no, o sea ni uno de esos o sea que maldición, no, no va no va es que si vos lo buscas en la Biblia, eso es lo que te dice bíblicamente ajá, bíblicamente porque hay veces, hay personas que le dicen le dicen Vale, explíquenle, por favor, edificación. Edificación, exhortación y... Consolación. Consolación, pues. Consolación es de que... Yo no sé qué... Consolación es de que el sueño que te hayan dicho te consuele. Por ejemplo, si tienes un problema bien grave y alguien te viene a decir, mira, fíjense que yo soñé de que a ti te iba bien y esto y otro. ¿Eso es consuelo? Ajá, eso es consuelo, por favor. Consolación, exhortación es de que es como un regaño, ¿verdad? Ya, vos estás haciendo algo malo, pero solo vos sabes. Y viene otra persona y te dice algo similar a lo que te ha pasado. A la Daisy le ha pasado, a la Daisy le ha pasado. Esa es exhortación. ¿Y cuál habíamos dicho? Edificación. 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 Eso es algo que te va a servir. Ajá, eso es algo que le va a servir a futuro. Por ejemplo, tal vez uno está pensando hacer algo e igual, alguien más o uno mismo piensa en algo, en un plan. Ajá. Julio. Y como que encaja a lo que... A la persona que está comprando que ha soñado. Correcto. Ajá. Así es. Porque mucha gente ha caído en eso de que viene, por ejemplo, y sucede esto. Un pastor que viene a decir, o un profeta y le dice, mire, fíjese que Dios me reveló que usted va a morir tal día y que no sé qué. Y juela y la gente se aflige y demasiado. O lo típico, verdad, que dicen, mire, fíjese que Dios me reveló que usted nos iba a dar 500 dólares para un terreno. Ajá. Y cosas así. Es lo que estábamos hablando de las chamacas, que a veces dicen eso. Y tal vez el prójimo bien acabado, pues sin dinero y todo. Y dicen, me tengo que rebuscar, que está prestando. Anda para dar eso. Pero tú estabas medido por lo que voy a decir. Imagínense, ¿sabes qué chiquita es la revelación del cordomelo? Ajá. Esa es la cuestión muy lisa. Analiza los sueños y las cosas que uno le dice para donar. A mí lo que siempre me sorprendía cuando iba así como a la iglesia era que... O sea, como que Dios ocupaba a las personas y... Llegaban, o sea, donde uno y le decían cabalos que uno estaba pasando. O sea, eso a mí siempre me ha sorprendido. ¿Qué pasa ahí? Ajá, pero eso es profecía. Ajá. Y, o sea, le dicen cabalito, cabalito. Y sin conocerlo a uno, solo llegan... No, 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 no. O a veces cuando usted lo llama... A veces en la iglesia lo llaman a uno para que pase al frente, para que va a orar por usted. Y usted tal vez siente un problema y llega alguien a orar por usted como que en verdad... Ajá. Lo va a pasar. Lo va a pasar. De consuelo. ¿Sabes que estamos hablando de eso? Yo una vez estaba tirando allá... Me encontró un señor... Y nos chupimos, nos pusimos a la calle jodiendo y todo, ¿verdad? Y me dijo, préstame tu mano. Sí. Y le presté la mano a yo. Me dijo, aquí no me acuerdo, aquí. Y después me hizo aquí una... Y después me dijo... De la doblonia. Venían... Me dijo... Vienen unos años de bendición, me dijo. Para vos, me dijo. Vienen unos años de bendición. Que son estas bendiciones cuando yo entro al canal. Ajá. Bueno, es lo que yo pude captar, ¿verdad? Y interpretar. Ajá. Después me... Ahí también me dijo un año medio de dolor, me dijo. Y también hay un año medio de que voy a... O sea... Me dijo de que como que voy a encontrar a alguien y que va a cambiar mi vida. Y después me... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hola, Nani! ¡Jajaja! 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 Y también me dijo... Que... Me dijo que... Y así viéndote la mano. Sí, la mano. Solo la mano. Solo la mano, iba. Y también me dijo que... Me dijo, tu vida, me dijo, no es muy larga. ¡Vamos! ¡Vamos! Así es que... Así es que todo lo que tenemos... Tiene que... ¡Ah! Pero no se equivocó. No, pero es que fíjese que... Vaya, hay que... ¡Vaya! Hay que... ¡Vira la vida a la que se refería! Te le dijo que era muy larga. ¡Jajaja! No, pero es que hay que tener cuidado, fíjese, porque... O sea, existe el bien y existe el mal. Pero hay personas que usan el mal para hacerla pasar por bien. Entonces existe eso. Hay personas que te leen la mano y te leen el futuro. Pero... Con cartas, por ejemplo. Pero eso no es bíblico. O sea, eso quiere decir que eso ya están usando unos métodos que no son falsos profetas. Exacto. Entonces están utilizando métodos que no son los correctos. Y los cubos dirán que son dioses. Ajá, exactamente. Vaya, por ejemplo, fíjese que... Volviendo a la gladi... Vaya. Vaya.